Estamos en contacto con Franco Zacchetti, justamente de un desarrollo gastronómico que se llama Da Franco, directamente de Santiago de Chile. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Estamos muy bien y estamos muy interesados en escuchar, bueno, tu historia de origen italiano y la actividad que con tanto provecho estás realizando. Perfecto. De Berluno para el paraíso, tenemos que escuchar, vamos a escuchar. De Berluno, efectivamente. Mi nono, Víctor Hugo Zacchetti Colla, un hombre que escapó de los horrores de la Primera Guerra Mundial en busca de un futuro seguro y pacífico. Él efectivamente nació en Berluno, en Italia, vivió los peores tiempos, tiempos difíciles, caóticos de la guerra que asoló Italia. Convencido él de que la guerra no le ofrecía ninguna perspectiva de paz ni propiedad acá, tomó la decisión de abandonar Berluno acompañado de sus cuatro hermanos, en busca de un nuevo hogar con la esperanza de poder encontrar acá en Sudamérica, ni siquiera sabía él que iba a venir a Chile. Seguridad y estabilidad. Se embarcó en un barco, valga la redundancia, en un viaje con mucha incertidumbre, él nos contaba. Y después de atravesar desafíos, dificultades, llegó a Chile, más específicamente él llegó al Paraíso, y ahí encontró refugio y la oportunidad de poder trabajar y comenzar una vida lejos de la guerra y de las consecuencias devastadoras que dejó la guerra. ¿Y en Valparaíso qué hacía, Franco? Él siempre llevó consigo los recuerdos y las tradiciones de su pueblo, de Berluno, y yo creo que el valor y la resistencia que él aprendió en su pueblo lo ayudaron a enfrentar desafíos que se le fueron presentando cuando él llegó al Paraíso. Claro. Él se estableció y buscó formas de poder reconstruir su vida. Él era emprendedor y decidió utilizar sus habilidades que tenían en el campo del comercio, y así fue como comenzó él con una cristalería y homenaje, que le permitió poner en práctica su experiencia y brindar productos de calidad a la comunidad local que había ahí. Y a medida de que el negocio fue creciendo, Minono se convirtió en un miembro como respetado por la comunidad italiana de Valparaíso, y su negocio se fue ganando la reputación y confianza. Lejos de su querido El Luno, él siempre llevaba el orgullo de sus raíces italianas a todos lados, y honraba la memoria de su tierra natal cada vez que él podía. ¿Y qué pasó después, Franco? Hola. Bueno, la comunidad italiana de Valparaíso es... ¿Cómo llegó a vos? ¿Cómo llegaste vos? Ah, perfecto. Bueno, nosotros, da Franco, que efectivamente es el restaurante que nosotros tenemos hoy día funcionando, se encuentra en muchos países de Sudamérica, existen las famosas Casa Italia. Claro. ¿Ya? Esto es un club que se llama Società Humanitaria y Mutuo Socorso Italia-Chile-Riunite, más conocido como la humanitaria, que es la segunda institución italiana más antigua fundada en Chile, y la primera en Santiago. En el fondo, la gran mayoría de las instituciones italianas que nacen después en Santiago, esto se crea en 1880, nacen de ese club. ¿Ya? Este club lo ayudaba cuando venía un italiano, le decían, oiga, ¿y usted a qué se dedicaba en Italia? Entonces le decían, no, yo trabajaba en una zapatería. Perfecto. Claro. Vaya a la calle Estado 46 a conversar con el señor Pellegrini, y el señor Pellegrini lo posicionaba y lo ayudaba en trabajo. Pero, además, y por eso era el nombre La Humanitaria, ¿ya? Y lo otro, lo más lindo que tenía era que era un lugar que buscaba reunir, buscaba reunir a todos los italianos. Este club, bueno, nosotros acá, el 2018 tuvimos el tema del estallido, esto está muy cerca al centro de Santiago, tuvimos acá un estallido social, donde fue un golpe muy duro para esta zona comercial, ¿ya? Y nos ofrecieron, en este club se juegan bochas, se juegan varios, varios escopones, se juega biliardo, bochete, y me ofrecen, en el fondo, hacerme cargo de la concesión de este club, en el fondo. Nosotros somos dos socios, yo me llamo Franco Saquietti, mi socio se llama Sebastián, y compartimos una pasión por la cocina italiana y por las recetas transmitidas principalmente... Vos ya estabas en el tema gastronomía, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros partimos el 2017 con negocios gastronómicos de diferentes tipos, take away, pizzería, pero otro tipo de negocio, muy distinto a lo que es Dafranco, ¿correcto? Porque Dafranco, ¿qué diferencia tiene? Contanos, contanos la diferencia que tiene Dafranco. Mire, Dafranco, como bien les estaba contando, está posicionado en este club que es la humanitaria, entonces, es una casona que, si bien no es patrimonio, principalmente acá las casonas o las propiedades que son patrimonios son del Estado, ¿ya? Pero esta se encuentra en un Estado que se llama conservación histórica, por lo tanto, todo lo que está a la vista de la casa solo se puede restaurar, y lo que no está a la vista uno lo puede modificar. En esta casona se hicieron grandes modificaciones en cuanto a terraza, a procesos, a cocina. ¿Y todo ese dinero lo invirtieron ustedes? Sí, sí, lo invertimos nosotros. Claro. Fue una apuesta para nosotros, pero como te digo, para nosotros y en general, para cualquiera de los comensales que van hoy día, es algo mucho más grande que ir a un restaurante a comer comida italiana. Es una experiencia. Uno se sorprende con las cosas que uno ve, con la experiencia, o sea, desde el momento que te dicen, ¿dónde está el baño? Y tú le dices, cuando llegue a una Vespa, a mano izquierda, ahí están los baños. Después tenemos un emporio de productos italianos también adentro, que vendemos a nuestros clientes. Ah, también venden productos italianos como si fuera Italy. Efectivamente, vendemos ahí de todo un poco, parmigiano rellano, pecorino romano, granapagano, los funghi porcini. Tenemos variedades de distintas pastas, los chutos, los salames, los salames cachatores. Tenemos de todo un poquitito. No es un supermercado, obviamente, es un pequeño emporio, pero acerca más aún la comunidad italiana a la gente. Franco, le paso el micrófono acá a Arturo Curato, la que tiene una pregunta. Hola, Franco, buenas noches. Perfecto, hola, Arturo. Tenés que pasar la dirección de ustedes, porque ahí tenemos la familia Danioni, de ahí en Chile, Santiago, que son muy exigentes con la comida italiana, así que van a ir a calificarte y nos van a decir después cuál es el número de calificación. Así que danos la dirección. Ningún problema, la dirección es Avenida Vicuña, Maquina 83, Comuna de Santiago. Bien, bien, vamos. Tenemos estacionamiento adentro que, dada la zona, es un plus bien importante. Perfecto, entonces vamos a pasar a los Danioni, que van a ir a degustar tu comida. Y después vamos a ir nosotros en cualquier momento. Sí, señor, sí, señor. Tenemos para comer helados también de italianos y demás ahí en Santiago. Claro, claro, y pizza, claro. Bueno, y Franco, ¿cuál es el plato que más se vende? Bueno, el plato que más se vende va un poco cambiando. En la estación. Ahora, por ejemplo, que estamos en otoño. Estamos en invierno, ahora estamos vendiendo los sobuco con polenta, el ragú con polenta también sale mucho. Tenemos pastas con ostiones y camarones. Hay diferentes platos ahí que van saliendo, los arancini, que son clásicos del sur de Italia. Arancini, claro. Ah, los arancini, muy buenos. Sí. Tenemos melanzane ahí con... Melanzane a la parmigiana, claro. Oíme, Franco, ¿y el chef es italiano? ¿Dónde aprendió? Mira, básicamente nosotros con nuestro socio, con Sebastián, compartimos una pasión por la cocina italiana y por las recetas que nos dieron nuestras nonas en el fondo. Y decidimos unirnos y poder compartir con el resto de la gente una experiencia culinaria italiana. Mi familia, como les dije, viene de Berluno, mientras que la familia Sebastián viene de un pueblo muy cerquita, que está cerca de Suiza, allá de Cortina de Ampezzo. Ah, un pueblo turístico muy importante. Así es. Y ambos crecimos rodeados, finalmente, de aromas tentadores, de platos... Qué lindo. ...preparados por nuestras nonas y nuestras mamás. Estas mujeres eran mujeres apasionadas, sabias, que nos transmitieron de alguna manera... ...algunas recetas y que han sido atesoradas en ambas familias. Y ya con esta visión de que queríamos planificar nuestro restaurante italiano y logramos tener este espacio que les digo que es la humanitaria, decidimos ya embarcarnos a recolectar y perfeccionar cada plato, a trabajar duro para recrear sabores, utilizando ingredientes frescos de alta calidad. Muchos de los productos vienen de Italia. Y tal como nos enseñaron nuestras nonas y nuestras madres. Las pastas caseras, la salsa fragante, los risottos cremosos... Lo único que falta es que pongas una escuela de cocina, Franco, y ya tenés toda la cadena. Vendés los productos, vendés la comida... Bueno, en cualquier momento, va. Efectivamente, hermano, para allá ha ido un poco. El ambiente que logramos tener en el local es un ambiente cálido, acogedor, que se ha convertido en un punto de encuestro para las familias, para los amigos, para las parejas. Y a medida que hemos ido creciendo, decidimos honrarla un poco más a nuestras madres y a nuestras nonas. Y hoy día estamos, efectivamente, en clases súper personalizadas. O sea, 12 alumnos, donde se les enseña a hacer pizza, a las panas frescas, a las cenas de mariaje. ¿Y qué está abierto todos los días este, Franco, o cierra algún día? Abrimos todos los días. Abrimos de lunes a sábado, es turno completo. En el fondo ofrecemos almuerzo y cena. Y el domingo es almuerzo. Bien. Bueno, magnífico. Franco, te agradecemos muchísimo. Ha sido Franco Sacchetti de DaFranco, directamente desde Santiago de Chile. Que tengas buena jornada, Franco. Te vamos a mandar a los Danionis para ver que califiquen tu restaurante. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Gracias a vos. Un abrazo grande, eh. Gracias. Hasta luego.